La oportunidad de salir en la mañana como a las 5 y media, 6, a mirar el ambiente electoral es absoluto, de absoluta tranquilidad, de mucha calma, ya la gente en sectores populares sobre todo haciendo cola y creo que esta es una fiesta de la democracia que le da ejemplo y hace pedagogía ante el mundo. Usted ha tenido la oportunidad de visitar en diversas oportunidades Venezuela en este acompañamiento, ¿cree usted, como acabo de decir, que somos ejemplo mundial? ¿Cómo ha visto usted el sistema? Total, lo puedo decir con mucha claridad por lo que significa el sistema electoral colombiano, que es un sistema poroso, que es un sistema muy, muy, muy fácil de corromper y que además en este momento que estamos en un proceso de paz estamos tratando de que haya una nueva ley electoral que garantice el derecho al voto. El de Venezuela, dicho además por instituciones tan serias como el Jimmy Carter, de que es un sistema confiable, sólido, muy serio, da garantías de una democracia profunda y gana el que tenga la votación. Vamos a conversar con otra persona, representante de Honduras, señor López. ¿Usted qué ha visto, qué ha palpado en este proceso electoral venezolano que inicia ya más de muy temprano? Estamos en representación del pueblo de Honduras, del partido Libertad y Refundación del presidente Zelaya Rosales, que surgió después del golpe de Estado y estamos muy contentos de acompañar al pueblo bolivariano de Venezuela en este proceso electoral interno, en donde hemos visto una transparencia en el proceso de elección, en el proceso del voto electrónico y consideramos que esta elección va a ser muy vista, una elección que acompañamos como pueblo libre de Honduras, que surgió de un golpe de Estado y hoy nos identificamos con esta revolución.